Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentras, recuerda que ser Richard ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de cáncer cariño, como estas mi cangrejito, espero que estés muy bien, vale, suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante corazón, en la descripción de cada lectura solamente pongo lo que es mi correo si le interesa lo que es una lectura personal, yo por youtube no estoy entregando lo que es números personales, vale, muy bien, vamos a ver mi querido cangrejito, vamos a empezar con el oráculo cariño, te pido por favor que mire lo que es el comercial completo, de esta manera me puedes ayudar cariño, vamos a ver, a ver que drama nos dicen hoy día, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, empezamos con el oráculo mi cangrejito porque tu historia cariño, ni la rosa de Guadalupe lo supera, vamos a ver corazón, a ver mi cangrejito, que me dicen, primer mensaje del oráculo, el número 10 o la palabra 10 tiene un mensaje importante para ti, mi querido cangrejito, vale, dice, la sinfonía inacabada corazón, y el otro mensaje me dice, vocación, vocación, sabes que siento, siento mi querido cangrejito, siento que muchos de vosotros posiblemente hay algo que ya tienen que poner final en una situación, final, siento que muchos de vosotros posiblemente te llega mucha información, muchos mensajes, quizá de repente de un deseo, y esto puede estar vinculado con la relación, o con la persona que te interesa, en pocas palabras, algo te has enterado cáncer, o te vas a enterar de esa persona, entonces, es muy importante ya que tomes una decisión, es muy importante ya que empieces tu nueva vida, tu nueva historia, vocación, todo este tiempo que a lo mejor tú estás perdiendo, quizá de repente por una persona en concreto, tendrías que aprovecharlo cariño para poder descubrir tus nuevos dones, me dice, tus nuevos dones, vale, siento que para muchos de vosotros también, mi querido cáncer, vas a empezar algún proyecto, algún negocio, o posiblemente te estás preparando para algo especial, es lo que siento, vale, lo que es en cuestión de economía, proyectos, logros personales, etcétera, etcétera, te voy a sacar lo que es una carta de guía, una carta de consejo, a ver, mi cariño, ay por Dios, mi cangrejito, ay por Dios, Richard, lo vi, lo vi, Richard, con otro, con otra, mira, cariño, la intuición al 100%, tu signo cáncer, y me está diciendo mi querido cangrejito, que ha llegado el momento de avanzar, ha llegado el momento de rescatarte, algo te has enterado cáncer, algo te han dicho cariño, algo llegó, un pajarito te trajo un mensaje, pero es muy importante corazón que tú avances, me dicen, ha llegado la hora de que tú avances, ha llegado la hora de que tú pases página, es lo que me dicen, vale, puede ser que muchos de vosotros se están lidiando con un cáncer también, te voy a sacar más signos, Leo, otra vez cáncer, Libra, y Leo, otra vez Leo, cariño, muchos de vosotros tienen lo que es una historia con un viejo amigo, una vieja amiga, eso es lo que yo estoy viendo, siento también mi querido cangrejito, que a lo mejor de repente te has enterado algo de la persona de tu interés, estás como un poco desilusionado o desilusionada, tiempo al tiempo, cariño, tiempo al tiempo, yo estoy seguro, cariño, que es lo mejor que te ha pasado, porque así te quita la venda de los ojos, muy bien, vamos a continuar, te voy a dar iniciales, ¿qué nos quieren decir? Iniciales para mi cangrejito, vamos a ver, vale, el tema del amor para vosotros está relacionado con una persona que está en la distancia, la letra H, la letra V, la letra D, la letra A, por Dios, cariño, todo el abecedario, MW, la letra E, la letra Q, la letra I, la letra P, y la letra O, corazón, ha salido la inicial de todas mis amantes, ya ha faltado todavía, ya ha faltado, ya ha faltado, corazón, muy bien, a ver, vamos a continuar, porque yo también soy cáncer, cariño, como tú, Richard, te pasas, es que la verdad, ya ha faltado, cariño, uy, de verdad, si yo te contara, cariño, si yo te contara, faltara, yo qué sé, si tú de repente has recorrido, yo qué sé, vamos a suponer tu vida, vale, tu vida amorosa, tan recorrida, vamos a poner 500 kilómetros, que ya es bastante, yo no, cariño, yo me he dado tres vueltas al mundo, a ver, vamos a ver mi bisonte, bisonte, digo, mi querido cáncer, a lo mejor estás lidiando con un tauro, porque si me sale, si me sale bisonte por algo, quiero por favor que tú cierres tus ojitos, todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano, es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, vale, yo voy a estar con la boquita cerrada, voy a hacer lo que es el sonido, si tú me dices, Richard, no puedo hacer porque estoy trabajando, estoy ocupado, ocupada, cuando encuentres lo que es un momento oportuno, vuelves a practicar, vuelves a ver lo que es el video, busca lo que es en internet, interpretación de los sueños, si a lo mejor de repente no te contesto cuando tú me escribes lo que es en los mensajes, muy bien, cariño, empezamos, cáncer, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, corazón, es muy curioso lo que yo he visto, cáncer, es muy curioso, pero todo era como a cámara lenta, cariño. En primer lugar, he visto un personaje que puede ser hombre o mujer que está soportando algo, hay una carga, cariño, que llevaba mucho tiempo, mucho tiempo, pero también veo que una mano muy grande empieza a bajar lento, 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 cariño, y te entrega lo que es una esfera de luz, de luz, corazón. Entonces, siento que muchos de vosotros posiblemente puede ser que tenías esperanzas, puede ser que a lo mejor me dices, Richard, yo creía que este hombre, esta mujer iba a volver lo que es a mi vida. Posiblemente ha pasado algo en la cual te estás quitando lo que es una venda en los ojos, pero sin embargo, cariño, siento que papá Dios te entrega un regalo, te entrega una oportunidad. Recuerda esa frase, cáncer. Muchas veces Dios, muchas veces no, Dios nos aparta, nos aparta de muchas personas, cariño, porque papá Dios sabe que este personaje sea hombre o mujer nos iba a causar mucho daño. Es nuestro padre, cariño, no quiere que nosotros suframos. Entonces, siento que te entregan algo. Luego también veo que muchos de vosotros empiezan como, se apartan de una casa, dejan una casa, cariño. Te vas con una tristeza, pero cierras esa puerta y te he visto con una armadura, cáncer. Una armadura. El otro mensaje también es como si tú empiezas a envolver cosas. Entonces, Tauro. Tauro, digo, otra vez, Tauro. Tú estás lidiando con un Tauro. Muy fuerte, porque ya son dos veces. Cáncer. Yo lo que siento, mi querido cáncer, siento que muchos de vosotros posiblemente van a estar lo que es en una etapa o una temporada a partir que tú mires esta lectura, en la cual empiezas a soltar, en la cual simplemente te das cuenta que ya no puedes continuar con esta situación o te enteras, te enteras de algo, cariño. Y esto te hace despertar. No sé por qué siento cáncer que muchos de vosotros han tenido algún tipo de noticia muy impactante en su vida, pero esto simplemente es parte de tu evolución. Siento que muchos de vosotros empiezan a cerrar capítulos de su vida. Siento que muchos de vosotros empiezan a proyectarse algo nuevo lo que es en su vida. En pocas palabras, empiezas a soltar el pasado, mi querido cáncer. Hay un despertar, hay un despertar, pero es en base a una decepción que has tenido. Cáncer. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. A ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para cáncer, que Dios Universo me ayude para cáncer, que Dios Universo me ayude para cáncer. Tú solamente ve tomando. La carta del 10 de Pentáculos está relacionado con una persona con la cual tú tenías contacto o tienes contacto desde hace mucho tiempo. No es alguien que tú hayas conocido de repente un mes o un año. No, es una persona con la cual tú tenías contacto inclusive desde tu juventud, desde tu niñez o la familia se conocía. O puede ser llamas gemelas o almas gemelas. La carta del colgado. ¿Ves, cariño? Te has quedado a cuadro con lo que te has enterado o te vas a enterar. Te has quedado a cuadro, cariño. Te ha impactado. La carta del 10 de Copas. ¿Qué te había dicho aquí? Sí, el mensaje número 10, corazón del oráculo. Y ahora me sale lo que es la carta del 10 de Copas. Entonces, cariño, como prácticamente ya todo salió a la luz, como prácticamente tú ya te has enterado lo que te tenías que enterar, ahora ha llegado el momento, cariño, de cerrar ese capítulo y empezar una nueva historia de vida para ti. Vamos a seguir. Y siento que poco a poco vas a ir soltando, ¿vale? En estos momentos, mi querido cáncer, siento que estás un poco triste. Un poco decepcionado, decepcionada. Sí, mira, corazón. Mira, te ha afectado, cariño, lo que has visto. Te ha afectado lo que has escuchado o el mensaje que te han traído. Pero, corazón, tenía que pasar. Cierras con la carta del emperador. Siento que tu corazón se va a hacer más fuerte. Siento que tú vas a tomar carácter. Aunque en estos momentos de repente me digas, Richard, no hay nada que me consuele. Pero siento que tú vas a retomar el control porque tienes aquí lo que es la carta del emperador. Cariño, corazón. Llegó el momento, cáncer. Llegó el momento de que ya cierres ese capítulo de tu vida, corazón. Llegó el momento. Vamos a continuar. A ver, ¿qué me quieren decir el tarot egipcio? Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. El tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del tres de oros. La carta del cinco de copas. Muchos de vosotros han sido testigos en una celebración, en un compromiso. Sí, te has enterado de un compromiso, de una celebración. La carta del caballo de oros. La carta del cuatro de oros. Y cierras con la carta del ocho de espadas. Muchos de ustedes han sido testigos o testigas de un compromiso. Veo que este compromiso, cariño, prácticamente a ti te ha afectado. Ha sido como una puñalada para ti. Pero sin embargo, corazón, aunque en este momento no lo veas así, es una oportunidad para ti. Me dicen, ¿vale? Pero te has enterado algo de un compromiso, me habla. Un compromiso, una fiesta, una reunión. O a lo mejor de repente, mi querido cangrejito, ¿quién me dice a mí en tu comentario, Richard? Me enteré que se casó con otra persona. Me enteré que está con otra persona. Puede ser el caso también, ¿vale? Pero, corazón, lo que tú crees que en estos momentos es un tormento para ti, es tu liberación. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me quieren decir? Vamos a ver, corazón, el tarot, el tarot espiritual. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, esta carta que ha saltado, voy a hacer caso. La carta también del cuatro de copas, cariño. La carta del cuatro de copas. Oportunidades. Te vienen oportunidades. Sí, te viene una oportunidad, cariño. Es algo divino. Es algo que Dios, el universo, te quiere entregar. Una oportunidad. Vamos a seguir. La carta también de la reina de copas. Y cierras con la carta del caballero de pentáculos. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, aunque en estos momentos de repente las cosas no te agraden, porque has descubierto algo, vas a descubrir algo, cariño, relacionado con los sentimientos. Esto es como, esto que te está pasando, cariño, es una forma de liberarte, porque vas a conocer una persona muy interesante. Una persona que económicamente está muy bien. Una persona, cariño, que tiene mucho carácter. Una persona que prácticamente jamás, jamás te va a esconder. Jamás, cariño. Porque siento que este hombre o esta mujer siente algo real por ti o va a sentir algo real por ti. Pero es en base a que tú descubres algo de otra persona. Te liberas, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. A ver. Vamos a ver. El tarot TV series. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido cangrejito. La carta de la reina de bastos. La carta también del cuatro de espadas. La carta del cinco de espadas. La carta del colgado. Y la carta del ocho de copas. No te esperabas esto, ¿no? Me vuelvo a decir. Siento que muchos de vosotros no te esperabas la frialdad. Cómo se comportó este hombre o esta mujer. O cómo se está comportando actualmente. Ese hombre o esa mujer. Porque lo noto que está frío. Está fría, cariño. Noto que este hombre o esta mujer siente que ha ganado la batalla, corazón. Y tú en este momento te sientes como traicionado o traicionada. Te has quedado a cuadros, cariño. La carta del nueve de copas. Luego de que tú encuentres tu estabilidad, tu tranquilidad. Porque esto va a pasar. Tenlo por seguro, cariño. Que vas a tener la oportunidad de ser feliz como Dios manda. En este momento simplemente las cosas se están poniendo en orden. Economía. Vamos a ver. Economía, mi querido cangrejito. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para cáncer. Que Dios universo me ayude para cáncer. Tenemos lo que es la carta de la sota de copas. La carta también del cuatro de bastos. La carta del diez de bastos. La carta del seis de copas. Y cierras con la carta de la reina de copas. Muy bien. Yo siento, mi querido cangrejito, que muchos de vosotros posiblemente tu economía va a mejorar. Porque tú creo que te vas a asociar con terceras personas. O simplemente vas a encontrar socios o personas que a lo mejor te quieren apoyar en un proyecto, en un trabajo. Siento que el dinero, cariño, te va a llegar. Otra vez me sale el número diez. Mira, diez de bastos. Otra vez. O llega una persona en tu vida que a lo mejor de repente se apellida diez porque lo hay. Puede ser. O simplemente, cariño, el número diez es una fecha muy importante para ti. Puede ser. A ver. Sería entonces el mes de octubre. El mes de octubre es una fecha muy importante. Puede ser que estamos hablando también de un libra. O el mes de octubre es una fecha muy importante para ti. Para que conozcas a una persona especial. Para que el dinero te abunde. Para que crezcas, cariño, lo que es de una forma espiritual también. El número diez. Porque me sale por todos lados. Busca lo que es en numerología el número diez. La carta del seis de copas y la carta del la reina de oros. Entonces, cariño, siento que la economía va a mejorar para ti. Sí, siento que te viene la abundancia. Siento que vas a tener apoyo de terceras personas o amistades que simplemente te van a dar lo que es la oportunidad para que el dinero llegue más lo que es en tu vida. Entonces, cariño, no te preocupes. Mucho me sale el número diez. El número diez en el diez de espadas representa lo que es tocar fondo. El diez de copas representa de que te llega lo que es el amor o vas a ser feliz lo que es en los sentimientos. El diez de basto me está diciendo, cariño, que prácticamente tus obstáculos se terminan también. El diez de oro es abundancia. Entonces, siento, mi querido cáncer, que tú estás en una faceta o vas a entrar lo que es en una faceta, cariño, de claridad, de claridad, de abundancia, de cosas verdaderas, cariño. Es cierto que tienes que tocar fondo, pero esto simplemente es parte del rompecabeza de tu vida. Muy bien, vamos a ver las características. A ver, corazón, vamos a ver que Dios Universo me ayude para mi cangrejito, que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. Vamos a ver, cariño, las características. La carta del diez de espadas. Siento que muchos de vosotros están soltando o van a soltar a una persona de elemento aire, cariño. Siento que a lo mejor, me dice Richard, ha llegado el momento de proyectarme lo que es a futuro, corazón. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser que está bronceado o bronceada, cabello castaño o cabello rubio, natural o pintado. La carta del cuatro de copas. Me están diciendo, para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, posiblemente vas a estar conociendo a una persona que está de paso. O una persona que no es de tu país, de tu origen. Puede ser un extranjero, una extranjera. Puede ser que a lo mejor de repente tú estás en otro país. No vas a estar con alguien de tu nacionalidad. Es una persona, corazón, que posiblemente es de ese mismo país. Supongamos tú estás en España. Pues no vas a estar con un latino. Si eres latina o latino, vas a estar pues con un catalán, con un vasco, con un gallego, con un español. Ejemplos, ¿vale? Me dice, la carta de la emperatriz. Hay una persona, corazón, la cual tú admiras. Hay una persona que te atrae. Hay una persona que te gusta, cariño. Esta persona tranquilamente puede ser que tenga un compromiso también. Puede ser que tenga hijos. Puede ser que a lo mejor está separado o separada. Pero sin embargo, vosotros cada vez que se encuentran, hay química. Hay fuego entre vosotros dos. Cáncer. Vamos a seguir. A ver. La carta también de la templanza. En este momento muchos de vosotros están haciendo como un balance. No sabes de repente si quedarte con una persona del signo de Sagitario o de Acuario también. Puede ser Sagitario o Acuario. Este hombre o esta mujer es alto o alta. Puede ser delgado o delgada. Tiene lo que es una mirada muy penetrante o es una persona, cariño, con carácter muy fuerte. Cabello lacio. Puede ser que se pinte de algún color o puede ser que su color sea natural, cariño. Esta persona es tu alma gemela. Aunque a lo mejor de repente siento que a lo mejor muchos de vosotros el sentimiento no es tan grande como tú esperabas. Pero es tu alma gemela. La carta también del 10 de oros. Otra vez te sale el 10. Otra vez te sale el 10. ¿Sabes qué siento, cáncer? Siento que ha llegado el momento de que tú desplegues tus alas. Siento que ha llegado el momento de que tú conozcas a una persona verdadera. Siento que ha llegado el momento, cariño, de que tú sueltes el pasado. Siento, cariño, de que también tú vas a descubrir tus dones. Porque otra vez te sale el 10. Mira, te sigue el número 10, cariño. Te sigue el número 10. Yo siento, mi querido cangrejito, que ya para de sufrir, cariño. Llegó la hora de que resurjas como el ave fénix. Llegó la hora de que empieces a tomar tu nuevo camino. Suelta el pasado. Siento que se cierra todo. Tus capítulos negativos de tu vida sale a la luz. Ha llegado el momento de tomar lo que es una decisión. Para muchos de vosotros vas a conocer a una persona mayor de 40 años, puede ser, o cualquier edad, en un centro creativo. Puede ser también lo que es un centro comercial, puede ser una escuela, puede ser un parque, o simplemente, cariño, cuando saques a pasear lo que es a tu perro o a tu perrito, ¿vale? Es esto. Muy bien, mi querido cáncer. Algo bueno viene para ti. Ha llegado el momento, cariño, de retomar el control de tu vida. Te quiero. Hasta la vista, cariño.